...de perder, cuando el viraje es una maniobra de salida, por lo tanto si tú lo facilitas, facilitas el seguir. Entonces la gente aquí, alguien quiere virar y lo primero que hace es le cierra el paso. Y a los ciclistas les pasa lo mismo, cuando quieren virar, alguien les dice ¿para dónde voy? Porque creen que el que vira pierde la preferencia y nunca la ley quiso decir eso. Cuando te digo eso, es que hay una ignorancia siniestra sobre la ley. Cuando tú preguntas, ¿no es cierto?, sobre señales, ¿ya? Que no me gusta la palabra señalética, porque es una cuestión tan rara que tiene que ver con el diseño de la señalización y no tiene que ver con la señal en sí. O sea, mañana van a decir estacionética o velocética. Y entonces esos conceptos que van degenerando un poco el lenguaje, no por Mario Bandera, te estoy diciendo, sino sencillamente porque tenemos que ajustarnos. Fíjate que la gente no entiende ni siquiera la señal en Chile. O sea, sale a la calle y la señal le prohíben todo, no entran, no estacionarnos, adelantarnos, virar y uno dice ¿qué es lo que está permitido? Lo que no está prohibido por Gil, o sea, trabaja por excepción. Entonces, cuando tú tienes esa cosa, dices, ¿qué le vamos a pedir a los ciclistas? Que ni siquiera saben, hace algunas décadas atrás, cuando parte la bicicleta, el boom de la década del 60, el 70, la primera bicicleta, para tener una bicicleta había que tener licencia. Atento que viene el reto. Y además, no es cierto, no, no, por el contrario, y además había que tener patente, las bicicletas tenían patente y licencia. Entonces, en la década del 80, que ninguno de ustedes nacía, vino el boom, no es cierto, de la mountain bike. Ya, y andaban todos, y campeones mundiales, ¿verdad? Y alguien se le pudo decir, oye, paremos este deseo de que tengan licencia y que se enseñe. Y eso, vino una degeneración, y el ciclista lo dejan prácticamente metido en una ciudad, donde él no sabía si estaba inmerso o no estaba inmerso en la ley. Porque dice, bueno, ¿y dónde está? Si no tengo licencia, no tengo necesidades de nada, voy a tener que armar yo mi propia legislación. Y es por eso que hay mucha desadaptación en el aspecto jurídico. Yo creo que los ciclistas en general no conocen bien las leyes, porque nadie las conoce, pero lo que es importante es que la autoridad debía haberse preocupado hace mucho tiempo que la gente aprendiera cultura, que supiera qué hacer en cada cosa, cómo debo reaccionar ante cada situación. Porque el aspecto normativo no tiene ningún sentido si no está acompañado, ¿no es cierto?, del comportamiento. Y hay que entender que los grandes problemas que tenemos en nuestra ciudad no son problemas de conocimiento, son problemas de conducta, y la conducta no se cambia a palos, se cambia con educación. Y ahí viene la palabra que tú dices recién, Fernando, educación vial. Te voy a dar solamente un dato. En Chile no existen talleres de tránsito. Si hay talleres de música, hay talleres de pintura, hay talleres, ¿no es cierto?, de una serie de cosas. La ley en Chile, desde el año 1964, obliga al Ministerio de Educación a enseñar todos los conocimientos de tránsito y el uso de los medios de transporte. Nunca hubo un colegio que yo conozca que en Chile hiciera un taller de bicicletas, por ejemplo. Como en Alanda, por ejemplo. Claro, como en Holanda, como en Alemania, como en España. Tú sabes que en las bicis, en el cole, en Madrid, en Barcelona. Con la de palo que tú decías. Claro, o sea, ellos llevan y parten llevando no solo la bicicleta, llevan la patineta. Le hacen circuitos de tráfico en las canchas de básquetbol o de fútbol. Entonces, ahí tú te das cuenta de que hoy día aquí hay una gran carencia, pero no podemos echar la culpa al chancho, sino al que le da la fecha. O sea, en Chile, en general, el conductor de bicicleta no conoce mucho de leyes, no necesita conocer, porque te doy solamente un dato. Cuando tú te casas, vas al registro civil. Entonces, es muy curioso. ¿Te imaginas que el oficial civil le preguntara a los que se van a casar, usted ha leído el código civil? ¿Qué le diría? Está loco. Vengo a casarme. Pues bien, no los voy a casar porque usted no va a ser ni buen marido ni buena mujer, porque no saben el código civil. Eso hacían antes. Si usted no se sabe la ley del tránsito, usted va a ser mal conductor. ¿Qué les pasa? Hay gente que nunca leyó el código civil, crió hijo, mantuvo familia. En el tránsito es igual. No es necesario conocerse las leyes, saber qué es lo que está correcto y lo que está incorrecto. Y no repetir como un loro lo que yo acabo de hacer anteriormente. Oye, Jaime, respecto a lo que tú bien nos cuentas, es importante recalcar, no sé si la imprudencia o el desconocimiento de lo que se tiene respecto al tema, pero quiero que nos cuentes, si podemos ver en imágenes, ¿qué es tu parecer de lo que vamos a ver a continuación? ¿Qué es un video de un ciclista bastante imprudente? ¿Es el que tenemos, no, señor director? Sí, sí, sí. Entonces, queremos ver qué es lo que está haciendo mal aquí el amigo ciclista, qué es lo que se podría corregir, qué es lo que debería conocer más la gente respecto a por qué. Por lógica deberían saber que deben usar luces delanteras y traseras. De partida. No te olvides, no sé si. Ahí está el video. Ahí va, ahí va el video. ¿Ya? Va sin casco de partida. Pero fíjate, fíjate que tomaste una parte sensible para mí, ¿eh? Sí, va sin casco. O sea, cuando uno está en los países desarrollados y ve cómo se desarrolla la bicicleta, nadie anda preocupado del casco, nadie anda preocupado de nada, andan casi en pelota los gallos en bicicleta. Porque hay leyes. Lo que le interesa es que use la bicicleta. Le interesa, no es cierto, que tenga un comportamiento ajustado en la bicicleta. Y definitivamente tratar de pontificar aquí de que el porque yo voy a ir con casco o sin casco puede salvar mi vida. Cuando tú chocas a esta velocidad que lleva este niño con un vehículo en movimiento a 50 kilómetros por hora, es de tal magnitud choque que no hay ningún casco en el mundo que le haya salvado, ¿no es cierto? O sea, el tipo se hace bolsa igual. Entonces aquí hay que tener claro lo que significa la física, porque cuando tú tienes dinámica, que es lo que estamos viendo, y donde tú estás viendo que él está evidentemente haciendo uso de un derecho, ¿ya? Que le da la ley en Chile porque dice que él debe circular por la calzada, porque ahí estaríamos bien. Sí. ¿Ya? Evidentemente él va así saqueando, ese es un tema... En la conducción responsable, ¿no? Yo diría, es que, cuidado, porque aquí, ¿qué es lo que vemos? Cuando tú ves los primeros tratados de España, cuando se le empieza a educar a la gente, cómo tiene que moverse en algunos corredores, nosotros tenemos que entender que los que van ahí adelante son deportistas, por lo tanto su físico es mucho más privilegiado que el pobre que va atrás, y ahí él tiene un problema, ¿no es cierto?, de conducta, porque él quiere pillar al deportista y pasarlo. Eso también pasa en la conducción de automóviles. Cuando tú ves un auto medio deportivo, todos quieren pasar al auto deportivo para demostrarle a los otros de que él puede hacerlo más o mejor sin tener los medios. Pero, ¿qué es lo que me preocupa? La torpeza que acaba de hacer recientemente, cuando él se coloca en el costado derecho del automóvil, hay que entender que un automovilista va sentado al lado izquierdo del auto. Es punto ciego. Por lo tanto, todo lo que ve está hacia el lado izquierdo. Y esto que traspasa, ¿no es cierto?, él está entrando a una velocidad de 20 kilómetros por hora, y si un auto viene en esa carretera urbana 120, o sea, está recorriendo 36 metros por segundo, cuando él trató de meter la bicicleta de nuevo a la calzada, quedó hecho bolsas contra el parabrisas, o sea, eso es una realidad. Y definitivamente aquí hay conceptos que los ciclistas tienen que entender. Su velocidad promedio, ¿cuántos son? 20, 30 kilómetros. Estamos hablando de 15 metros por segundo, ¿ah? Entre paréntesis, la gente sepa. Cuando quiere saber los metros por segundo, basta multiplicar por 3 el primer dígito. Si vas a 50, 5 por 3, 15. 15 metros por segundo. Si vas a 80, 8 por 3, 24. 24 metros por segundo. Es una forma práctica de poder llegar. Entonces podríamos decir de que aquí él, lo que ha hecho primero, va sentado por lo menos a horcajada, que eso es bueno. No hace ningún aviso a los que vienen de atrás de las maniobras que él está realizando. Mantiene en forma absolutamente discontinua su movilidad, o sea, de un lado izquierdo al lado derecho. Se coloca en los puntos ciegos del automóvil. Definitivamente se acerca de una manera bastante imprudente a los que están a sus lados, porque tú sabes que cuando... ¿Cuál es la ventaja de un ciclista? El equilibrio. El equilibrio fundamental y la desastabilización es muy importante, pero cuando tú tienes un auto, el auto basta que te roce. Y hay una cosa que se trata poco acá. Sobre todo los vehículos de alto volumen, tú sabes que expelan una gran cantidad de aire, producto de que ellos van desplazando, y eso es lo que ellos mantienen una envolvente de seguridad. Entonces cuando arrastran con su volumen, ¿no es cierto?, el aire, el viento que hay ahí, proyecta prácticamente una ola. Y el ciclista, acuérdese siempre, es muy vulnerable ese tipo de cosas, igual que el motociclista. Entonces, está muy susceptible de ser lanzado, no tan solo fuera de la calzada, sino contra otro vehículo. Y si el tipo no sabe controlar ni sabe equilibrar, evidentemente puede sufrir un accidente. No, el ciclista en general está haciendo lo que hacen todos. Por lo tanto, esta normalidad que tú me mostraste no es tan extraña a lo que hay. Es la realidad. Es la realidad. O sea, nosotros no podemos ser más papistas que el Papa. Nosotros tenemos un vehículo que le van a sacar provecho, y evidentemente los que están usando los vehículos son los mejores, curiosamente. Porque hoy día, el primer requisito para subirse a una bicicleta es tener la resistencia física para poder cumplir las metas que le impone manejar en una ciudad como Santiago, primera cosa. La segunda, como no tienen cultura vial, porque aquí en Chile tú puedes encontrar de todo, y no hay ningún spot que te pueda mostrar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Eso es un gran problema. Sabemos en aspectos de salud muchas cosas. Sabemos en aspectos de prevención del SIDA, por ejemplo, otras. Sabemos en aspectos de muchos problemas que tiene la sociedad chilena, pero de tránsito no sabemos nada. Pero gracias a Jaime Bravo, nosotros tenemos ese spot. Así que lo vamos a revisar a continuación, que aquí queda en evidencia quizás lo que no hay que hacer. Es que ¿sabes lo que pasa cuando uno ve lo que vamos a ver a continuación? Escuchen. Él no está interesado en mirar. Él sabe que en una zona demarcada tiene el derecho preferente de paso. Pero de nada le sirvió. No dejes tu vida en manos de otro. Tiene líneas segmentadas, ¿no es cierto?, que aumentan la percepción del riesgo porque las líneas quebradas por el movimiento del ojo, que es el movimiento sacario del ojo, cada vez que ve aristas se pone como a la defensiva. Entonces se han puesto. Tiene incluso el ánimo de la autoridad de sancionar a los peatones. Pero tenemos una de las tasas más altas de mortalidad en toda Latinoamérica de peatones. O sea, nosotros tenemos lleno el cementerio de peatones que cruzaron con luz verde. Y aquí a mí no me interesa que sea legal o no sea legal el hecho, ¿no es cierto?, en un momento que tenga que cruzar la calle, si está cruzando con luz verde o con luz roja. ¿Sabes lo que me preocupa? Es que la gente se muere. Y cuando tú tienes 800 peatones muertos, evidentemente estás metido en un problema de que equivocaste el foco del problema. El foco no está en sancionar al peatón. El foco está en que él entienda de una vez por todas que tiene que generar las herramientas necesarias para no cometer horror. Te voy a decir una cosa. En la última campaña que en la década de seguridad vial, que hace dos años, se firmó en México, en Ciudad de México, en el Palacio de Xochimilco, en Chapultepec, en el Palacio de Chapultepec, se firma por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud una década de seguridad vial. Y fíjate que la caricatura que apoya esa campaña es el Come Galletas de Plaza Sésamo. Y está el Come Galletas porque el Elmo. Y él está ahí, entonces lo muestran en un spot que desarrollaron y el tipo este, el Elmo, llega al cruzar una calle y va con unos binoculares y mira para allá, mira para acá, para los dos lados y luego pega y corre. O sea, él no... Aquí en Chile, ¿qué hace la gente? Llega y tiene luz verde y queda mirándose y caso viene un auto. Y cuando no tiene luz verde es más evidente porque hay solamente un paso peatón. Y espera que lleguen harto auto y ahí cruza. Ahí cruza y lentifica su paso. Y se da vuelta y queda mirando los autos como diciendo, tírame el auto. Tírame el auto. Sí, es lo que se ve comúnmente en la calle. Y el spot tiene... Ahora, ¿qué es lo que me preocupa? Este spot se está pasando en México, se está pasando en España, lo hicimos. ¿A través de tu academia se realizó...? No, lo hicimos, lo hicimos con la productora. Yo tengo una productora y trabajo, ¿no es cierto?, con mis periodistas, con mis camarógrafos, con la gente, porque creo que el mejor camino para poder educar a los jóvenes y a la gente en general es a través de imágenes. Hicimos ese spot, nos costó, nos costó, lo financiamos, lo regalamos a quien lo quiera pasar, a todos los medios, no lo pasó a nadie. No, no, ahora, ahora es un hito aquí que se pase. No, también Conectados, la red internacional, la televisión nacional lo mostró, y justamente para afuera, entonces de aquí a la sorpresa, ¿qué miedo tienen de mostrar de que un joven, por estar ajeno al movimiento, muere arrollado? Y qué preocupación de los mexicanos y de los españoles poder mostrar este trabajo que hacemos en Chile, que no lo hacemos con un afán comercial, lo hacemos porque no queremos que la gente muera. Ahí es cuando yo me quedo poseído de lo que hice. Gracias. 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 Gracias.